La sexualidad es parte integral de la personalidad del ser humano y, por tanto, deben crearse condiciones favorables para disfrutar de ella independientemente si se liga o no a la reproducción. Al respecto, se ha estado discutiendo sobre el libre acceso a métodos de regulación de la fertilidad, entre ellos el postinor o píldora del día después. Faltaba la discusión en la Cámara Alta, y es así como con tres votos a favor de los senadores Mariano Ruiz Esquide, Carlos Ominami y Guido Girardi, y dos votos en contra de los senadores Jorge Arancibia y Carlos Koschel, la Comisión de Salud de la Cámara Alta aprobó la idea de legislar el proyecto sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, que, entre otras medidas, permite la entrega de la píldora de emergencia. Ahora corresponde que la iniciativa, que cumple su segundo trámite, sea analizada por la Comisión de Constitución antes de que sea sometida a la consideración de la sala. Pero la educación es la clave en el tema en cuestión, y lo ideal es que se entregue y estimule en sus diferentes niveles, partiendo del rol fundamental que deben tener los padres o personas encargadas de la crianza. Pero cuando esto no pasa, las alternativas médicas se presentan como una respuesta inmediata para la mujer que así lo decide.